Te encantara, en una Cura MDX 2014 con 22.977 millas y transmisión automática, este es un auto que tú querrás llevar a casa. Habla al teléfono 877-957-1493 y haz tu cita con Cardinal EGMC directamente. Hice el primero en abrir la puerta de este auto ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!